La alturana María Marín Mañez ayer con tan solo 17 años recién cumplidos debutó en la Liga Guerrera Silberdrola, máxima categoría del balonmano femenino en España María jugó con el balonmano Morvedre en Galicia contra el equipo de balonmano Porriño La entrenadora del Morvedre, Monse Puche, le dio unos minutos que María aprovechó y marcó el gol número 19 del equipo saguntino Gracias por ver el video